¡Cárgame! Vamos a probar el efecto bola de nieve con la nieve. Mientras más va rodando y va entrando en contacto con la nieve, más grande se va haciendo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! Vamos a ver si lo... Más grande Más grande Más grande Más grande O no tígatelo Ahí Uff 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 La mano roja Y creo que me tiemblo un poco Vamos a ver si lo... Vamos a ver si lo... Vamos a intentar destruir esta bola de nieve ¿Quieres intentar destruirla? Sí Vamos a ver... ¡Apetazo! Ay, se me mojaron los zapatos y las medias y los pies y todo Bueno Bueno Ya se acabó la nieve A mi se me mojaron los zapatos porque no me puse las bolsas No 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 No